Hola chicos, soy Herier y bienvenidos a un episodio más de Moonlighter ¿De acuerdo? Estábamos... Habíamos hecho la primera asmorra, nos habían matado, de hecho Por lo cual habíamos perdido todas las ganancias de ese día Eh... me he equivocado Había despertado por la mañana Pero he vuelto a dormir, estoy creo que de noche ¿Podrán venir clientes de noche? Lo doy bastante Nada, no viene nadie de noche Pues lo que haremos es... ¿Quiere salir? Vamos a la masmorra, ¿vale? Vamos a intentar una nueva run, vamos a conseguir cosas interesantes A ver... A ver que recupere de nuevo los... Tío, los mandos Que no me acuerdo, tío, donde era Vale, aquí rodamos Vale, vale, lo que me interesa saber es donde ruedo Para poder esquivar cosas, porque... Tanto... con tantos juegos indie Os juro que a veces no me acuerdo Como... Como se juegan los otros Hay un lío de botones Que puedes flipar Vamos a probar un poquito la mazmorra Conseguir cositas Aquí bloqueamos, aquí atacamos Vale Pero bueno Cuidado con esto, eh Ah, tío, me da una realidad que se me caigan las cosas al suelo O sea, que se me caigan por el... Por los precip... Por los precipicios ¿Qué es esto? Leer ¿Por qué? ¿Por qué siguen desapareciendo nuestras herramientas? Dejan intactas nuestras cámaras llenas de piedras preciosas Pero las cámaras con herramientas básicas Siguen desapareciendo ¡Oh, aquí me curo! ¡Qué OP, chaval! Bueno, me caigo, tío Por estar bloqueando Igual me... Me voy a la mierda No me preocupa el daño que me hagan Por tal, tengo la fuente atrás No hay nada aquí Pues... He sido atacado por una roca animada ¿Os lo imagináis? ¿Una roca que se mueve? Y es el único que una persona en su sana juicio haría Y le devolvió el golpe al instante Y se rompió dejando tras sí un corazón de piedra Su núcleo, como le llamamos hoy en día Es un tesoro único que solo puede ser encontrado en esta mazmorra Lo soltó un guardia que solo aparece en esta mazmorra Cada una de estas mazmorras tiene un ambiente particular Una escultura propia Vale No me dice mucho eso Solo que hay una especie de... De enemigo especial, ¿no? Cabrón Vale No bajaré al segundo piso Si puedo llegar, no voy a bajar Simplemente tiro de piedra y nos vamos de aquí ¿Quieres abrir? Este ítem debe ir a la izquierda o a la derecha Vale, esto ya me lo habéis explicado en los comentarios Lo entendí yo al final Es sencillo Tengo que ponerlo donde me indique Debe ir a la parte superior o inferior Vale Pues aquí, inferior Es un modo de organizarlo Y que sea más complicado coger cosas, ¿no? Vale Vale, maravilloso Esos objetos malditos solo vienen en los cofres, ¿no? Sí, mira, ¿ves? La parte inferior Esto debe ir a la parte inferior o superior No, no Esto debe ir a un lado, ¿no? Sí Debe ir a un lado Bueno, voy a dejar esa rama ahí Que total, las ramas son una mierda Estoy rotísimo ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Es como una salida o...? Espérate Antes de ir por ahí voy a explorar todo lo demás, ¿eh? A curarme Está guay el manantial este Vale, quedó un camino por aquí Vale, este es el nivel 2 No voy a entrar ahí Vale, vamos a ir a esa zona a ver qué es Me intriga mucho Parece una salida, ¿eh? Pero bueno, a ver, se puede salir por aquí O sea, parece la entrada La propia entrada de la mazmorra Por cierto, gente ¿Está muy alto el juego? ¿O es idea mía? Es que a mí me suena muy alto Pero en el OBS lo tengo bajado Así que no sé No sabría qué deciros La mazmorra gola en 2 ¡Ah! Vale, vale, vale La mazmorra gola en 2 Este es uno de esos extraños ítems Que la criatura ha soltado cuando huía Este es verdaderamente valioso Casi literalmente rico Por cada ítem que entregas a este aparato El oro de estos se desprende Es excelente si tienes que usar tu amuleto en un apuro Para un espejo así Que voy a llamarlo el espejo Así de fácil Me pregunto ¿A dónde irán los objetos que tiramos dentro del espejo? ¿Y estoy obteniendo un buen beneficio? ¿Qué me ha dado? Entiendo Vale, o sea En lugar de ir a la tienda En lugar de ir a la tienda y venderlos Con el... Con eso los vendemos directamente aquí Ah, estamos a 4 de enero ¿De qué año? Volver, cerrar, equipar rápido ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo utilizo eso? ¿Dónde está el espejo? Ah, vale, aquí, aquí ¿Puedo hacer esto? Un espejo que se convierte en una pequeña cantidad de oro Hostia, qué bien Pues yo creo que los objetos pequeños ¿Vale? Como las ramitas Y estas mierdas O sea, claro No te da todo lo que te daría Entiendo No te da todo lo que te daría En las tiendas Supongo Vamos a probar un poco más Estas zonas No sé muy bien qué son, eh Hay mensajes y tal Pero Son como polillas Como polillas atraídas por la luz Os lo digo Estos aventureros Muchos solo tentados por las mazmorras Muchos de ellos solo para sentir Cómo se queman Si con suerte te desmayas del cansancio O del dolor La mazmorra te expulsa afuera Infinitamente Es una terrible experiencia Nadie sabe qué ocurre exactamente Pero pasado un tiempo Uno se levanta Afuera de la mazmorra Con un poco de limos alrededor Y bueno Y todas las heridas que hayas sufrido En el interior de la mazmorra Muchos salen de las mazmorras Y no vuelven Pero otros quedaron fuera Muchos quieren el fragor de la batalla Otros solo la recompensa Sin embargo Hay mucho más en estas mazmorras Que esto Comprendo ¿Hay algo? Aquí no hay nada, ¿no? O sea Vale, simplemente un mensaje Y ya está Me ha reventado No hay una cantidad de cosas Espera Uff Vale Suéltame Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh, suelta Que sos mío, hijo puta Algo aquí Eh, ladrón Pero bueno ¿Qué significan Los dos cuadraditos blancos Que están encima? ¿Lo sabéis? Yo todavía no El ítem permanece oculto Mientras esté en la mazmorra Destruye un ítem En la dirección indicada Que destruye No quiero destruir nada, eh Creo que voy a llevarme Estos dos Y me voy Me voy ya, eh Vámonos, tío Tampoco es cuestión De forzar demasiado Hemos conseguido Un montón de cosas Mirad Tres tesoros Cincuenta y cuatro enemigos Al nivel dos De la mazmorra, tío O sea, si llegas Al cuatro Está el jefe ¿Cómo será el jefe? No sé que para jefe Necesito Mejor armadura Mejor arma Todo, tío No creo que valga Con lo que tengo ¿Sabes? Es por ejemplo Esto me vendría bien Esto Mejorar el arma Ah, mira, mira, mira Tengo, tengo Para esto Bueno, no Para esto Añadir a la lista De deseos ¿Qué es eso? Ah, vale, vale ¡Guau! Pedazo espadote, ¿no? Oh, mira Las espadas rotas Que tenía al principio Tío ¿Qué hay aquí? Ah, vale, mira Le retalier Cansado de buscar objetos En la mazmorra Deja el trabajo a otro Y venga el retalier Donde encontraremos Los mejores objetos En Rinoca Porque la vida Ya es bastante complicada ¿Será que le puedes encargar A él que Que busque objetos Por tierra En la mazmorra? Puede ser Está guay, tío Espera Oye, pues entonces No, bueno Clientes, clientes, clientes Clientes Nice Wow Está todo bien A bien de precio Lo tengo todo bien de precio Hombre Lo tengo que Lo regalo, gente Esto da ciento y algo ¿No? 110 la unidad Hemos dicho que 110 la unidad Está bien 110 estaba bien Sí El acero reforzado No sabemos cuánto ¿No? Esfera de agua Tampoco sé cuánto Runas Runas de oro Tela Tela Lámpara de agua Voy a poner jarres antiguos Que me da bastante error Y lo conozco Esto me lo voy a quedar Esto no lo voy a vender Las vallas estas Tampoco sabemos cuánto ¿No? La unidad A Yo que sé Tío, a 10 10 La unidad de 10 ¿No? Está bien Las hierbas estas Las voy a Con la lupa O sea Que den por culo las hierbas Que son una mierda Piedras de afilar Piedras de afilar Las necesito para construir Barras de hierro Supongo que también Quintal de poder Restos de alta fundición Tela ¿Para vamos con la tela? 50 Por ejemplo A ver El gel rojo Está carísimo El gel rojo Una ganga Se acaba de llevar La tela era una ganga Me cago en tu puta madre Es mucho que 10 Es caro ¿Para vamos con 5? La tela era una ganga Me cago en la puta La he regalado Vale, eso estaba bien Cristal de energía Lentes de cristal No tengo información De los lentes de cristal Núcleo de golem Esto lo voy a poner caro Chavales Esto suena a caro Esto suena a caro Lo voy a poner a 500 Igual es un robo Pero no lo sé Regalándolo, ¿sabes? ¿Estamos locos o qué? La unidad da No sé qué es realmente Lentes de cristal 100 A ver Está bien de precio Mira, está bien de precio Las cosas están Esta mierda está bien de precio Dame Tengo buen dinero Muy caro El núcleo de golem 500 es muy caro Voy a poner con 300 A ver Vale Esferas de agua ¿Cuánto puede costar Esferas de agua? 50 la unidad Por ejemplo Acero reforzado Esto tiene pinta De caro ¿Qué puedo ponerlo aquí ahora? Lámpara de agua A ver La lámpara 100 Debería poner una Claro, tío Debería poner una sola Si estoy probando El precio Vale Para que no me Estafe, loco Estafarme a mí mismo ¿Sabes? Tiene más sentido Gracias Mil de oro Sigue caro El núcleo de golem Se ve que tampoco Es tan valioso 150 A ver qué tal Vale, esto está caro ¿Me estás vacilando? ¿Ha bajado el precio? ¿O no? Me he flipado Vale, es que me he confundido Creo Está anocheciendo ya Es una ganga Me cago en Dios Las esferas de agua Eran una ganga Espérate ¿Por cuánto las he vendido? Sigue caro El núcleo de golem A ver, pues tampoco Se ve que tampoco Era la gran hostia ¿Sabes? 80 A ver Colocar Las lámparas Ha dicho que por 50 Era una puta ganga Pues 100 Vale Sigue llegando clientes O sea Mientras sigan llegando clientes Por mí perfecto Sigo vendiendo Me estoy hinchando Chaval ¿Qué más puedo vender? Las pepitas de oro Piedra dentada Es que me hace falta La piedra dentada Voy a poner las pepitas de oro Voy a poner una sola Eh, eh, eh Espérate ¿Qué estoy haciendo? Ya no recuerda ¿A qué valor puse esto, tío? Pop, pop, pop A ver, así Sigue llegando gente Cuando dejen de venir personas Me voy a la mazmorra Hacemos otra run O compramos Alguna mejora, tío Vale, estaban bien Las esferas de agua ¿La lámpara? Estaba bien de precio Un chollo a la lámpara Me cago en tu puta madre Tengo que venderla todavía Ya no viene más gente Wow, hemos vendido Uy, hemos vendido un montón, tío Ha bajado la demanda De las cosas rojas Se han mantenido Las ramitas y todo eso Ha subido todo de más Vale Podemos citar oro No puedo No puedo En la mazmorra, ¿no? Donde tengo que hacerlo Vale ¿Puedo comprar algo? ¿Puedo comprarme esto, tío? Me da 40 de salud Casco de hierro Creo que nada más Mira, esto, esto, esto ¿Qué es esto? Una lanza, tú Podría hacerme una lanza Y un guantelete de entrenamiento Mira, ¿con guantelete, tío? Debería, ¿verdad? Sí Thank you ¿Dónde me equipan las cosas? Uh, para Ya lo tengo equipado ¿O cómo? Ya lo tengo equipado, ¿no? Digo yo que sí Porque no lo sé LB Ah, vale Para cambiar Se me hagan un montón el lío Con los botones, chavales Vale ¿Para cuál es el principal? Ok Gente, o sea Digo yo que ya tengo equipado Ah, vale Joder, los tengo aquí ¿Dónde va esto? ¿Ah? ¡Ah, que es un arma! Es un arma, tío Pensé que eran guantes Me cago en la puta Pues espérate Me pongo aquí Y la escoba Vamos a tirar la mala hostia Bueno, venga Vamos a probar los guantes ¿Qué cojones? ¿Puedo invertir? ¿Puedo invertir en mi tienda? Sí, mira Caja de chollos básica Los objetos vendidos En esta caja de chollos Tendrán un 75% de descuento Hmm Me fui hasta pagado No sé La brujita Las pociones Vale, maravilloso Hostia, me ha sabido mal Gastármelo del guante Pensé que era Pensé que era Equiparme unos guantes ¿No? Que me daban más daño O algo Pero no Es un arma, tío Oh, un cliente Disculpas Es que este libro Es tan bueno Vale, sí Soy Eris Y ser mi maestra de pociones Venga el sombrero de madera Cuando necesites una poción O encantamiento ¿Qué quieres forjar hoy? Pues venga A ver, encantamientos Oh, mira Puedo encantármelo Los guantes también 20, 27 Voy a... Me mejoro esto, tío Why not Pociones Mira, para las pociones Me hace falta ángel rojo Ya sabemos Para no venderlo Revela el mapa De la mazmorra Las luciérnagas guiarán Al usuario en esta poción Hacia el siguiente piso De la mazmorra Qué guay Las luciérnagas guiarán Al usuario Hacia el siguiente piso De la mazmorra tecnológica Qué guay Chaval Venga, vamos a hacer una run Y lo voy a hacer Bueno, me ha encantado la espada Y quería usar en los guantes Bueno, vamos a probar Vamos a probar con los guantes Y si veo que no me hace mucho tilín Cambio la espada Que además está mejorada Y va, qué guapo Puedo cargarlo, eh ¡Bum! Vale, ya lo hemos leído ¡Bum! Coño, me está reventando ¡Joder! ¡Mete bien, eh! ¡No! Las cosas El nivel 2 No voy a ir por el nivel 2 todavía Tengo que dominar todavía El aspecto de combate Porque es Es lo más complicado, eh En serio El combate por ahora Me parece lo más complicado del juego Oídos Oídos Ah, oídos y mis primeros pasos en la mazmorra Fueron descubiertas no muy lejos de Rinoca Una pequeña increíble villa Justo al norte del cráter Y eso es un acontecimiento único Cualquier número de aventureras Puede ir a la mazmorra a la vez Pero nadie entra en la misma instancia Ah, vale, esto ya lo sabemos Eso ya lo hemos leído Lo que son aleatorias Y toda la historia Hostia, me acabo de dar cuenta Que tengo un montón de oro Gente Y si muero lo voy a perder todo Tenía que haberme lo gastado de alguna manera, tío No me interesan los guijarros estos Izquierda o derecha de la mochila Vale ¿Puedo ponerlo aquí? Los guijarros estos realmente No es que me interesen mucho, creo Mierda Pues me gustan mucho los guantes, atacan muy deprisa Y eso está guay Atacan muy rápido Molan mucho Me gusta, me gusta, me gusta Hijos de puta Cosas Suelta Jarrones, jarrones, jarrones Ay, no tengo espacio ya para nada Izquierda ¿Izquierda o derecha es? ¿Lo has dicho? Espérate ¿Y el jarrón? ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, vale Te lo tengo inventario lleno La ramita está afuera Vale, el jarrón Izquierda o la derecha Perfecto ¿Y esto qué es? Ah, las telas Las telas Izquierda o la derecha De la mochila Barra de hierro Vale No, he cambiado de arma ¿Ha probado todo? Ah, quedó un camino por aquí Ah, era nivel 2 Es verdad Otra zona Bueno, esa zona realmente no sé lo que es Esa zona realmente no sé lo que es Nivel 2 Pues te digo una cosa Si puedo seguir avanzando todo lo posible Me borra golen 2 Es que Si me voy ahora con el amuleto Pierdo todo el oro Y no quiero perder todo el oro, tío Ah, no El amuleto solo me cuesta 300 Vale, vale Me consume 300 solo Estaba preocupado con eso Bueno, creo que solo 300 Creo Tío Vale Destruye la maldición del ítem En la dirección indicada Al colocar el objeto Ah, mira, mira, mira Destruye un ítem Las barras de acero Las telas Es que Valen un montón de pasta, tío A ver Un momento, eh Lo pongo aquí Destruye la maldición De esto, ¿no? Vale, vale Ya empiezo a entenderlo Papito Tío La escoba le va a dar por el culo Destruye un ítem En la dirección indicada Al volver a la ciudad ¿Y si lo pongo aquí arriba? ¿Qué pasa? Ahí no destruye nada, ¿no? Wow Chavales, ¿estoy cogiendo una destreza? ¡Ay, ay! Te reviento, hermano Ah, quiero esto Quiero los núcleos de energía ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¿What? Historia con el 1 ¿What? ¿Y esto? ¿Me he caído sin querer? ¿Qué? Las pociones, pero Quiero llevarme esto ¿Qué? Historia con el 1 ¡Coño! ¿No le hago daño? ¿Me persigue o algo? Lentes de cristal Voy a vender las lentes de cristal Para coger esto ¿Me sigue persiguiendo el demonio este o qué? Es como si combatiésemos Un enemigo invisible Cada vez que alguien sale De una cámara Parece desvanecerse Y ser sustituida Por otra igual Que ya ha sido saqueada Dios, no sé qué está pasando, ¿eh? Vale, se ha ido He oído mis primeros pasos Es que soy pesado Qué pesado eres Gente, no sé muy bien Qué es esta habitación, ¿eh? Es que, aparte del mensaje Que hay aquí No hay nada más ¿En serio? ¡Hostia! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me piro, me piro! ¿Qué es ese bicho? ¿Y cómo le combato? Le he pegado Y no le hacía nada, tío Guau, qué guapo, ¿eh? Cuántos misterios No sé Vuela bastante, tío Me ha gustado el guante Puedo mejorarlo Me gustan mucho los guantes, tío Me pide algo que no sé lo que es Y aquí también me pide algo que no sé lo que es Esto me da 50 de daño Y esto 40 Y algo más No sé Guanterete Vale, puedes Puedes seguir Elementos Ah, vale, vale Elementos Debe ser como aturdimiento quizá O viento No sé Fuego Tornado Esto es daño físico simplemente Vale, vale Comprendo Puedes mejorar las armas Como a ti te plazca O daño físico plano O daño elemental Eso está muy bien Y aquí igual, ¿no? Sí, aquí igual Y en las armaduras Hostia, las armaduras Esta es la cabeza ¿Puedo mejorar algo de aquí? No ¿Tiene más armas? Un arco no estaría mal, ¿eh? Bueno, voy a vender todas estas cosas fuera de cámara Para no daros por saco Pero creo que ha estado bien Me he quedado pilladísimo con ese bicho, tío No sé qué es ese monstruo Voy a buscar en internet a ver qué hace Y cómo lo combato O qué significa, no sé Pero... Me ha dejado bastante sorprendido En fin, un segundo episodio muy guapo Le estoy cogiendo mucho cariño Y de verdad, mucho hype a este videojuego Me está encantando, me está encantando Espero que vosotros también Nos vemos en el siguiente episodio, chicos Hasta atrás